Bueno, aquí comenzamos ya haciendo la crucecita Donde vamos a hacer el rostro de Yuren Aquí en medio de la mitad de la hoja lo tenemos que hacer Porque el cuerpo es derecho, no es para un lado ni para el otro lado Así que ni para la derecha ni para la izquierda Así que lo vamos a hacer en el centro para que sea bien proporcionado su cuerpo Comenzamos haciéndole sus ojos, su boquita, su cara, su rostro, sus orejas Vamos proporcionando muy bien el boceto que vamos a hacer de Yuren Siempre hay que tener la imagen al frente de ustedes para poder hacerlo mucho mejor el boceto Aquí están viendo como va a ser lentamente que yo lo hago, ¿no? Yo hago lentamente los pasos Y bueno, aquí el boceto al lápiz Ya estamos terminando Y aquí vamos a hacer el delineado a lapicero o bolígrafo negro, ¿no? Con este bolígrafo vamos a delinear a todo el dibujo de Yuren, ¿no? Por todo alrededor de Yuren Por donde hemos hecho claro el boceto al lápiz Este es un boceto, este es un delineador simple Y aquí con el borrador vamos a borrar el boceto al lápiz Como en mis demás tutoriales les digo Y Miren como va quedando Pues ya aquí ya terminamos Y aquí vamos ya a hacer como el bolígrafo negro las sombras fuertes, ¿no? Lo que es El lapicero o bolígrafo más fuerte Lo tenemos que presionar un poco más Como para que el boceto no salga más claro o más oscuro, ¿no? Este Vamos a delinear las zonas oscuras Y las zonas claras también un poquito, no mucho Porque lo que más se necesita en este dibujo Son las líneas Negras, ¿no? Las que van a dar ese Ese potencial en el dibujo Aquí ustedes están viendo Voy delineando las sombras negras ¿No? del dibujo Aquí van a ver un poquito Donde voy haciendo las rayas Para poder hacerlo después el boceto Más marcado, ¿no? No se olviden de suscribirse De darle like Y activar la campanita para que Nosotros podamos O para que el dibujo Que vaya a bajar de nuevo Les esté avisando a ustedes, ¿no? Aquí vamos delineando ya las partes bajas De Jiren Las sombras Negras Me disculparán He tardado en este tiempo De los dibujos Me he tardado O me he demorado En sacar dibujos En estas semanas Porque el tema de trabajo Me llevo un tiempo Y no pude hacer Los dibujos, ¿no? Pero ahora de nuevo He vuelto A retomar esto Y Y ojalá me puedan apoyar más Pues vamos siguiendo con el dibujo Aquí vamos por los ojos Miren ustedes Ya estoy haciendo el ojo Con los ojos De un color Negro, ¿no? Acá le voy a poner Un poco de plomo ¿No? Lo hago muy sabemente ¿No? Con el plomo Con el bolígrafo plomo Y Aquí le voy a poner Un poco de naranja Porque Estaba un poquito de naranja Resaltando los Alrededores de su De su ojo Ya que me había olvidado De resaltar Un poco más El rostro de Jiren Pero de ahí lo hice Aquí Vamos a hacer las sombritas Con color plomo ¿No? Les estoy haciendo Las sombritas de Jiren Las más Suavecitas ¿No? En su rostro Luego de hacer Esa Esa sombrita Le pasé El color Morado ¿No? Porque Ahí en el dibujo Está un color Morado ¿No? De su De su rostro Y le voy Pasando por todo Su rostro ¿No? El color morado Le vamos pasando Suavemente Y acá Con el color Naranja Le vamos dando A sus orejas De Jiren Un poco No mucho ¿No? En su En sus ojos También le vamos a poner Un poco Acá para su cuerpo También le vamos a pasar Esos colores Primero el naranja El marrón Y el plomo ¿Ya? Así Le vamos a pasar Por todo Su cuerpo ¿No? Por todo su cuerpo De Jiren Le vamos a dar Esos colores Naranja Plomo Y Marrón Acá Alrededor De su cuerpo Le vamos a pasar Un amarillo Para que sobresalga Su luz De poder ¿No? Esa luz De poder Que tiene Jiren Ya ustedes Lo verán Más adelante Pero acá Le vamos pasando Por los colores Que le dije Marrón Naranja ¿No? Amarillo También por alrededores Del cuerpo Y el plomo ¿No? Miren Acá le estoy pasando De plomo ¿No? Y aquí le paso Los amarillos Porque ese reflejo De poder Está en su cuerpo ¿No? Ese brillo Le va a dar Esa fuerza O ese realismo A ese dibujo ¿No? Y bueno Yo le paso así Le vamos dando Acá Los efectos Y acá le pasamos El marrón Ustedes están viendo El marrón Muy suavemente Y yo acá Les doy un tip Que le voy pasando Suavemente No lo estoy haciendo Así como rápido ¿No? Por eso es que Me demoro En hacer Los Las combinaciones En estos colores De bolígrafos Aquí ya vamos Por el Por la ¿Cómo se le dice? Como el El traje De Jiren ¿No? Que lo tiene En su pecho De color Rojo O Anaranjado Algo por ahí Pero creo que es rojo Pero yo le hice Una combinación Primero de naranja Le pasé naranja Al traje De Jiren Y después Le pasé un rojo Para hacer Para hacer Ese realismo ¿No? Esos colores Muy vivos Que tiene El traje En lo que yo Le vi En el dibujo Y bueno Para mi Me salió bien No se Para ustedes Ustedes Son mis destructores Ustedes verán Si es que me salió bien O mal ¿No? Pero para mi Me queda muy bien Hice una buena combinación ¿No? Y aquí le pasé El marrón ¿No? Para que ya Por unos lados Le estoy Rectificando ¿No? Con los colores Que me faltan Aquí le voy Haciendo Una sombra Más En su En sus Brazaletes En sus ¿No? De sus pies Y de sus manos Y aquí Como siempre Le voy A hacer Sus rayos De luz De poder ¿No? Ustedes Están viendo Aquí le pasé Primero El color Amarillo Y de aquí Le voy A pasar El color Naranja Pero como Quedó Muy suavecito El color El color Naranja Le pasé El color Rojo Para que Sobresalte Un poquito Más ¿No? Y creo Que me salió Bien Pero ustedes Verán Que tales colores Lo combinan Pues yo combiné Esos colores Y me salió Así Espero Les haya gustado Este dibujo Pues conmigo Ha sido Hasta aquí Ya nos Ya nos Ya nos estaremos Volviendo A ver En otro Video De trabajo A bolígrafo No se olviden De suscribirse De darle like Y compartir Muchas gracias Por acompañarme Hasta aquí Esto fue Todo por hoy Hasta luego Bye bye No se olviden